Estimada conferencia, muy buenas noches, voy a tocar dos temas tradicionales de la tierra y de San Cesto, temas tradicionales de Ayacucho. Como primer tema, el baile titulado son juliay, como en Ayacucho, en el quechua de Ayacucho, se lo opina chuliay, mi cariño, mi corazón sí, espero que sea de gusto, verdad? Ayacucho 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 Ayacucho